Todos los miércoles acá en Mejor de Mañana, Segmento Mamá, y hoy tengo el honor de estar con Carlos Funes, médico ginecólogo, pero aparte amigo de la casa. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias por venir. Sé que tu agenda es enorme. Has hecho un huequito ahí para poder venir acá y estar conmigo y con todo el público bonito que está del otro lado. Es un placer. Qué lindo esto, sí. ¿Viste qué bonito? Bárbara. ¿Te gusta? Bueno, comentábamos al principio del programa que íbamos a hablar del tema de los controles ginecológicos que corresponden a hacerse, que una por ahí desconoce. Así que vamos a hacer de cuenta que estoy en una consulta con el doctor y le vengo a preguntar qué es lo que tengo que hacer. Fíjate vos qué bueno, porque si yo a vos te pregunto qué hiciste el año pasado, ¿fuiste a controles? Sí. Hizo una de las pocas, tal vez. Porque fue un año difícil. Un año en el cual la pandemia hizo primero por el encierro primero y después por los temores. Mucha gente el año pasado no se controló, Dani. Bien. Entonces es muy atinado eso hoy, decir, bueno, recuperamos los controles mientras esta posibilidad que esta provincia nos da de poder ir al médico de cabecera, de salir a la calle, hay que aprovecharlo y hacer los controles ginecológicos de rutina. Totalmente. Porque ese año, en alguna gente fue controles preventivos, pero en mucha gente comenzó a cursar una patología oculta y que no lo sabía y perdió un año de control. Entonces es muy importante, por eso te pregunto qué hiciste el año pasado, fuiste una afortunada, pero muchos no lo pudieron hacer. Fui una afortunada porque tengo que decir que él, aparte de ser un amigo médico acá, es mi médico. Y obviamente como uno deriva, tenés que hacerte estos controles y por eso los hice. Bueno, es muy importante, tanto lo ginecológico como lo obstétrico, ¿sí? Lo obstétrico por ahí hay una obligación de ir porque sabemos que lo tenemos que hacer en la gran mayoría de la gente. Pero el ginecológico es una fuerza de voluntad, ¿no? Sí. Es decir, este año voy a dedicar 10 o 15 minutos de mi vida, voy a ir al ginecólogo a mi control anual. El control de rutina, ese control que ya sabemos que es el control anual del papá Nicolau, la colposcopía. Estudio que se hace porque uno de los flagelos que más afecta a la mujer dentro de las patologías oncológicas es el cáncer de cuello uterino. Totalmente. Y la verdad que tener la ventaja de diagnosticarlo en forma a tiempo, en forma precoz, se cura, se soluciona, ¿sí? Entonces es muy importante. Sabemos que dentro de todo ese mundillo hay un virus llamado HPV que... Que muchas desconocen, si querés comentarles así rápidamente. Un virus que la verdad que se lo van a encontrar en más de una oportunidad que se hace en el papá o la colposcopía. Y van a googlear y lo van a ver y van a decir, sí, pero entonces tengo cáncer. No necesariamente. ¿No nos tenemos que asustar? No, porque dentro de esa familia hay más de 100 tipos de HPV, pero hay 3 o 4 de esos que son precursores del cáncer. Ok. Entonces, diagnosticando, curando, protegiendo en ese control, nosotros sabemos que esa mujer va a morir de cualquier cosa, pero no de un cáncer de cuello. Totalmente. Mirá que importante que es. Totalmente. Y, por supuesto, el otro control ginecológico importante es el control de mamas, ¿sí? Sí, dale, Carlito. Por ejemplo, una chica que nos está viendo del otro lado, una mamá o una tía que nunca tuvo relaciones, 20, 30 años, y dice, yo nunca voy al ginecólogo porque como no he tenido relaciones, no me pasa nada y no me cuido. ¿Qué le decimos? No, es un error. Primero, el cáncer de cuello, una de las causas, puede ser un HPV, pero hay mil causas que vienen marcadas desde el nacimiento y que dice, bueno, alguna vez en la vida voy a tener un cáncer de cuello uterino. Bueno, la gran pregunta es, Dani, está muy bueno lo que has dicho porque, ¿me puedo hacer un papá Nicolau y una colposcopía si nunca tuve relaciones? Quien me esté escuchando y se ha hecho un papá sabe que se le coloca un instrumental que se llama el espéculo, se mira por el corposcopio y uno hace una apertura. Obviamente que no colocamos el espéculo, pero hay técnicas como puede ser un cepilladito muy finito, que es por un orificio que por el mismo en el cual la mujer todos los meses puede evacuar su líquido menstrual, se puede introducir y se toma una muestra de células y se lo analiza y con eso ya es suficiente para saber qué está pasando en ese cuello uterino. O sea, aunque no tenga relaciones, igual tiene que ir a los controles, igual se puede hacer un papá Nicolau. Y esos estudios aparte duran nada, o sea, podemos prevenir tantas cosas por tomarnos cinco minutos para nosotras y cuidarnos. Es decir, voy a dedicarme hoy, voy a hacerme el control mamario que corresponde y el control de mi cuerpo para ver cómo estoy. Tienes quince minutos. Totalmente, y también por ahí pasa cuando una se convierta en mamá, que también posterga lo de uno. Hace todo el control para el hijo y dice, no, yo estoy bien, ya tuve mi bebé, está todo bien, no pasa nada. No, los controles tienen que seguir estando igual o no. Todo lo contrario, aparte cuando ya si tuviste un bebé rompiste esa etapa de elegir un médico, que generalmente el obstetra suele ser tu ginecólogo de cabecera, que después lo seguís viendo una vez al año. O sea, tenemos que hacer hincapié, tenemos que hacer lo que se llama inversión en salud de promoción y prevención. Totalmente. Porque eso después evitas los grandes gastos que se generan en los sistemas de salud cuando las patologías están en un estadio mucho más avanzado, donde requieren otro tipo de tratamiento. Así que bueno, controles, Dani, controles ginecológicos. Serían estos dos que estás diciendo. En general. O sea, digamos los más. Son los más comunes, pero normalmente en ese control siempre suele ir un estudio de analítica o de rutina, de sangre, entonces a veces aparecen otras cosas y en un control ginecológico de pronto, si vos sabés que te dio un poquito alta la glucemia, te voy a derivar al diabetólogo. Claro, muchas cosas. Pediste una T4, una TSH, ¿sabías que tenés algo de tiroides? No, anda al endocrinólogo. Todo esto lo podemos ver si hacemos estos controles. Absolutamente. Y Carlitos, por ejemplo, hablabas del tema del estudio mamario. Uno por ahí desconoce. Dice, mira, te dicen, por ejemplo, cuando pasás los 40 años, recién ahí lo tenés que hacer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la edad del estudio de la mama? Primero, el examen mamario es muy importante que el ginecólogo le enseñe en ese momento a la paciente cómo se tiene que hacer el autoexamen mensual en su casa. Y me encantaría que lo digas en este preciso momento. Porque es que mejor se conoce. O sea, si todos los días yo me estoy mirando al espejo sin ropa y de pronto noto una simetría, de pronto noto un bulto, de pronto noto una secreción que no la tenía, es la primera alarma, la alerta para que le llevas a por lo menos un dato del médico. El médico hace su examen de palpación y también puede descubrir y a partir de ahí existen los estudios complementarios. Depende de las edades, hay estudios, por ejemplo, por debajo de los 40, la ecografía nos da muchísimos datos. Y se pone, no quiere decir que porque tenga 39 no se puede hacer una mamografía, ni porque tenga 38. Uno evalúa si hay antecedentes familiares y todo eso y la puede pedir. Pero más o menos la edad de corte para comenzar a complementar la ecografía con la mamografía es a partir de los 40. Es que las mujeres, y hablo también conmigo misma, le tenemos mucho miedo a ese estudio. Es como que por ahí lo esquivamos, no, lo hago el mes que viene. Lo tenés que hacer porque hay imágenes que aparecen a esa edad, como son las famosas microcalcificaciones, que solo se van a ver en una mamografía. Entonces esa microcalcificación, depende de las características que tenga, uno la hace sospechar si puede ser el inicio de una patología y lo que hace es biopsiar eso, mandar a biopsiar esas microcalcificaciones. Y eso se ve en una mamografía. Es muy raro, perdón, que una mujer de 20 años tenga microcalcificaciones. Pero sí a partir de los 40 pueden aparecer. Claro. Y Carlitos, por ejemplo, también te dicen que cuando estamos en la regla menstrual, cuando termina, ahí tenés como que ver qué tiene tu mamá. No siempre lo podés hacer, ¿o no? Claro, lo que pasa es que en el pleno periodo premenstrual o menstrual, quien me esté escuchando va a decir, seguro que va a decir, me parece que mañana o pasado me va a venir porque tengo las mamas muy... Totalmente, sí. Me duelen y las tengo muy congestivas. Bueno, las mamas son nuestros síntomas, perdón, pero son nuestros síntomas de la regla. Es uno de los síntomas premenstruales. Totalmente. Entonces, lo que uno trata de hacer es después porque ya no están congestionadas y nos puede dar mucho más datos. Total. Y ahora, una chica que tiene implante mamario, por ejemplo, silicona, ¿igual? Sí, no, no. No cambian nada. Absolutamente, porque la técnica del implante, pues hay dos técnicas. Una que está por detrás de la mama y otra técnica que está por detrás del músculo, ¿sí? Claro. Cualquier rasdón no afecta a la mama, ni siquiera en la lactancia, tampoco, no hay problema. Sí, sí, sí. Mucho menos en hacer un estudio. Pero bueno, ese es el consejo que le queríamos dar desde acá con mi amigo personal, Carlos Funes. Es un honor, ¿eh? No, para mí, olvidate, este segmento es lo que hacemos nosotros en el consultorio, ¿o no? Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Yo sé, como decía al principio, que tu agenda está, pero recontrayena de todo. Sí, pero está bueno esto, poder llegar a la información y uno hacerse ese tiempo y poder informarle a la gente. Me parece que sí, porque somos por ahí un poco descuidadas, no pensamos tanto en nosotras, sino por ahí en los que están atrás. Y como decía recién el DOC, son tan importantes los controles que hay que hacerse, tanto ginecológico o como cualquier control, podemos prevenir tantas cosas. Totalmente. Y no sufrir que con tan solo 5 o 10 minutos, solucionamos muchísimas cosas. Así que, ya saben, acá lo dijo el DOC, no lo dije yo, hacerse los controles que corresponden. Por favor, mandemos a todos. Si estás del otro lado ahí, tu hija no va, tu nieta, tu sobrino o una amiga, decíle, no, tenés que ir porque lo escuché, ¿en dónde? El mejor de mañana. Con el doctor Carlos Funes. Pero por supuesto, eso no lo voy a decir en el consultorio. Te lo pido por favor. Pero olvidate, acá el estrellato, Carlito. No tengas duda que lo voy a decir. Me encantó, bueno. Gracias. A usted.